en la nueva versión como observamos ya tenemos un gran cambio al menos de organización dentro de gym porque si nosotros ingresamos a gym ya vamos a ver una interfaz única una ventana única esto pasa porque en esta última versión han adquirido o han optado porque en realidad el modo de ventana única esté habilitado y si nosotros lo quitamos o lo deshabilitamos de nuevo podemos tener el gym como en las anteriores versiones en tres ventanas o en realidad en tres paneles como ven acá el panel de acá de la izquierda como lleva su nombre es la caja de herramientas donde están todas las herramientas y también las propiedades de sus herramientas opciones de las herramientas en el panel de acá vamos a tener también diferentes paletas dentro de un único panel como ves ahí lo tenemos podemos también ir trabajando modificando pero vamos a dejarlo como ha venido por defecto en una sola ventana vamos a maximizar la dejamos de nuevo como estaba y vamos a conocer un poquito más por acá como ves anteriormente siempre incluían lo que es la primera herramienta era la herramienta de selección ahora ya no ya no tenemos esa distribución unitaria sino es que lo tenemos una distribución agrupada a qué me refiero agrupada pues a lo siguiente si yo le doy clic derecho acá vamos a encontrar las herramientas de movimiento que también presionando m o q vamos a tener estas dos herramientas y vamos a poder utilizarlas si yo doy clic o clic derecho acá vamos a tener como ves la herramienta de selección rectangular y la herramienta de selección elíptica circular también le damos otro clic acá tengo otra herramienta de selección clic derecho selección libre selección de tijeras y selección de primer plano ahí tenemos esas herramientas de selección tengo la herramienta de varita mágica que lo conocemos en photoshop o también en este caso que es difusión y seleccionar por color vamos a la siguiente herramienta herramienta de recorte en este caso como no tengo esta pestañita que está en la parte inferior derecha eso me da a indicar que solamente tengo una sola herramienta si le doy clic derecho pues ya no tengo más vamos a darle en la otra y como ves acá tenemos la herramienta o las herramientas dentro de ese grupo de transformación unificada rotar redimensionar inclinar voltear perspectiva transformación 3d transformación de tirador y todas esas herramientas necesarias acá lo tenemos la herramienta también de texto donde vamos a incluir nuestro texto o nuestra tipografía que nosotros necesitemos como vemos en pantalla también en gym han optado porque sea una ventana o una interfaz plana a qué me refiero con plana que en realidad ya no tengan muchos efectos como esos efectos 3d que son bastante pesados las opciones de cada herramienta como ven están debajo si quieren pueden también manipularlo pueden personalizar lo pueden cambiarlo de posición si yo quiero lo puedo retirar como en anteriores versiones doy un clic sobre él sin soltarle el clic arrastro acá al centro ya lo tengo como una ventana independiente separada en realidad de este apartado y lo puedo ubicar si quiero por acá clic por acá vamos a poner cerca de las capas y ya lo tengo acá acá están mis capas y también acá está mis opciones de las herramientas pero si de nuevo lo quiero sacar lo arrastro y puedo ubicarlo en su mismo lugar que estaba al principio no hay ningún problema eso ya va a depender de cada uno en realidad cómo es que se acomode su trabajo en estos vídeos tutoriales que vamos a estar compartiendo sobre este pequeño curso de gym y también en este primer vídeo que es conociendo la nueva interfaz de gym y también cómo crear algunos pequeños proyectos y ver también cuáles son las dimensiones que ellos nos dan por defecto para poder nosotros crear un proyecto pues desde cero vamos de principio pues a ver nuestra pestaña archivo vamos a darle clic acá y vamos a tener en realidad dos opciones para poder crear nuestro proyecto desde cero tenemos la opción de crear me dice que yo puedo crear desde el portapapeles a que se refiere desde el portapapeles si nosotros por ejemplo hemos incluido captura pero esa captura de repente no la hemos guardado o si también hemos guardado pero lo que pasa es que se guarda en la memoria ram esa información a eso se refiere desde el portapapeles para ello vamos a hacer un claro ejemplo voy a minimizar primero mi gym vamos a minimizarlo voy a dejar este espacio donde estoy en mi escritorio y voy a presionar windows ship o mayúsculas s listo y me da la alternativa yo de poder sacar una parte de mi escritorio por ejemplo esta parte listo ya está y de nuevo me voy a mi gym vamos al gym de nuevo listo vamos a cerrar esto y vamos a ir de nuevo la pestaña archivo vamos a ir a crear y desde el portapapeles se vieron que yo no guardé en realidad yo no he guardado esa información que yo he tomado y le doy clic en portapapeles y ya lo tengo ahí ese apartado en pocas palabras lo que va a tomar esa última acción que yo he hecho dentro de mi pc pero con mención en lo que es capturas de pantalla o imágenes a eso es lo que se refiere porque si ustedes hacen por ejemplo un copia y un pega de un texto pues el texto no lo va a copiar si quieren ustedes pueden ir haciendo esa prueba no va a poder hacer esa copia del texto para verificar eso vamos a hacer acá por ejemplo yo quiero copiar esta palabra que dice photoshop le doy un clic derecho le digo copiar y de nuevo me voy a la pestaña archivo crear y desde el portapapeles que me dice acá no hay datos de imágenes para pegar en el portapapeles listo en aceptar no hay información pero si yo de nuevo por ejemplo doy clic a este espacio y de nuevo presiono también la combinación de teclas windows más mayús más s para capturar solamente esta ventanita pequeña lo suelto también lo voy a cerrar pues cerrar esta ventana flotante que me salió por acá no quiero guardarlo y voy de nuevo acá le digo guardar crear perdón y desde el portapapeles que también puedo hacer la combinación de teclas que es mayús más control más sube vamos a hacer la prueba así vamos a presionar entonces control más mayús más v y ya tengo otra ventana tengo acá la primera y la segunda y desde el portapapeles entonces hemos obtenido esa información todo correspondiente lo que es a las imágenes recuerden eso todo correspondiente lo que es a imágenes si están copiando por ejemplo una foto entonces pueden hacer también este tipo de acción que más opciones tenemos dentro de la opción crear también tenemos desde una captura de pantalla que es parecido en realidad pero en este caso ustedes pueden utilizar la tecla windows más imp y ya tienen lo que es una captura de pantalla y desde ahí ya lo pueden capturar esto les estoy hablando desde el sistema operativo windows ya si están utilizando alguna distribución de linux ahí sí que cambia ya eso es muy aparte pero esto es para windows desde una página pues también puedo hacer mi captura desde una página no hay ningún problema desde un escáner o cámara igual miren que nosotros podemos entonces crear nuestros primeros proyectos desde estas opciones que nos está dando Jim pero si no queremos no hay ningún problema nos vamos a ir a la primera opción que dice nuevo o control n le damos clic acá tenemos esta pequeña ventana flotante y de principio nos da para escoger nuestras plantillas miren una lista de plantillas enorme que tiene Jim para nosotros poder escogerlas desde a 0 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 hasta a 7 y tiene bbb bueno son tamaños que te dan algunos tamaños estándar que nosotros podemos ir utilizando podemos utilizar también el hd hd que es 720 ya por 1280 o full hd también que es 1920 x 1080 tenemos en 4k también y coma etcétera un montón de opciones en realidad si lo queremos trabajar así no hay ningún problema hoy en día el estándar el estándar para trabajar en la mayoría de las imágenes ya saben que es full hd al menos vamos a tomar esta opción debajo de ella pues tenemos nuestro ancho y nuestro alto en píxeles como puedes observar acá nos está dando en píxeles si queremos cambiar también la medida no hay ningún problema tenemos en pulgada tenemos en milímetros puntos picas centímetros ya si queremos en centímetros por ejemplo ahí nos está dando ya el ancho y el alto en centímetros ya no en píxeles es el mismo formato full hd muy bien vamos a dejarle en píxeles nada más el mismo valor que nos aparece acá tenemos el valor y nos está diciendo cuántos puntos por pulgada van a tener ppi no hay ningún problema me conformo con ello también tenemos las opciones avanzadas le damos clic acá y acá podemos nosotros ir cambiando algunos parámetros en realidad espacio de color nos está diciendo que es en rgb les recomiendo que siempre se trabaje en rgb no se trabaje en escala de grises lo puedes cambiar a escala de grises solo puedes guardar cuando ya tu proyecto está terminado a escala de grises pues no hay ningún problema o lo puedes imprimir también no hay ningún problema precisión pues entero de 8 bits puedes trabajar con con 16 bits con 32 bits ya no hay ningún problema pero con 8 bits es más que suficiente también tenemos pues el apartado de comentarios podemos poner aquí nuestro comentario si queremos sólo deja o dejarlo por defecto que viene pero si estás iniciando un buen proyecto yo te recomiendo que siempre pues pongas al menos un comentario a tu primer proyecto en mi caso para comprobar en mi caso por ejemplo vamos a poner práctica y le damos en aceptar y ya tenemos nuestra área creada para empezar a crear nuestros proyectos yo hasta acá me despido con este vídeo tutorial en próximos vídeos tutoriales estaremos viendo parte de las herramientas como es que se van a ir comportando en esta nueva versión nos vemos chau chau